Hola, somos la Red Constructores de Paz. Una red que tiene como horizonte generar procesos de transformación desde una cultura para la paz, formación para la reconciliación, ciudadanía y educación socioemocional. Sabemos que estos tiempos no han sido nada fáciles, pero trajo consigo también la oportunidad de innovar y renovar nuestro quehacer. Por eso la cuarentena no nos detuvo, porque desde nuestras casas seguimos aportando a la paz. Juntos trabajamos para generar estrategias desde la virtualidad, como lo son Crece y Crea. Crece, formación para la ciudadanía, reconciliación y educación socioemocional. Y Crea, espacios de co-formación de aprendizaje con los integrantes de la red. En marzo se logró brindar formación Crece a la institución educativa Moelia y al gobierno escolar. Desde abril se creó un espacio virtual para los docentes, donde se trabajó salud mental, autocuidado, educación socioemocional, el café de la tarde y otros espacios. Para este segundo semestre se inició con la estrategia Crea, generando espacios de co-formación de aprendizaje desde cada una de las fortalezas de los integrantes. Aquí algunas evidencias del trabajo que hemos realizado con docentes, brindando herramientas para afrontar este tiempo y poder seguir adelante. Por eso muchas gracias, porque juntos trabajando para transformar realidades desde la educación.